Solo enterándome de la realidad mundial gracias a mi teléfono, sin poder poner un pie en la calle. Para algunas empleadas domésticas internas en España, el confinamiento significó algo mucho peor, quedarse encerradas bajo llave. Nosotras tenemos un lema que dice, trabajo de interna esclavitud moderna. La periodista de la BBC, Jan McKenzie, viajó a España para conocer sus historias. España tiene más trabajadores domésticos que en cualquier otro país en Europa. Es una gran parte de la cultura. Y porque la mayoría de ellos vivieron en las casas con sus empleados, son tan vulnerables a la explotación y al abuso. Durante la pandemia, a muchas se les prohibió salir de la casa o fueron echadas a la calle. Prácticamente me dijo que hasta venía de la prostitución, que nosotros, las personas, los emigrantes, no servimos para nada. Isabela trabajaba como interna y ganaba unos 400 dólares al mes. A veces, él compraba sus alimentos, pero él me decía que yo no podía tomar esos alimentos. Por las noches, solo me decía que tenía derecho a un café. Durante meses, Isabela tuvo que rechazar incluso solicitudes sexuales. Me decía que, primero, que le mostrara mis senos, que le mostrara mi c*****. Dos veces, se metió a la habitación. Me decía que yo tenía que acostarme con él. ¿Qué sucedió cuando el c***** comenzó? Sentía miedo porque ya era último y él se estaba volviendo muy agresivo. Todos los días, groserías, gritándome. Entonces, para mí, ese tiempo fue duro. Pero son muchas las que siguen viviendo una pesadilla. Escuchamos historias de mujeres que vivieron encarceladas en casa de sus empleadores desde el inicio de la pandemia. Es muy difícil hablar con estas mujeres porque no tienen privacidad, no libertad. Pero voy a hablar con una mujer usando notas de voz. Hola, María, es Jean. ¿Cuánto tiempo has estado cerrada en la casa como esta? ¿Qué ha estado cerrada en la casa ahora por tantos meses? Consideración y abuso. Estar sola, sin familia, sin salir durante meses. En España, las condiciones de las empleadas domésticas internas ya eran deficientes desde antes de la pandemia. A ellas no se les reconocen los mínimos derechos que tienen otros trabajadores. Nosotros tenemos un lema que dice trabajo de interna, esclavitud moderna. Porque a la mujer que trabaja en el régimen de interna se cree que es un robot. Edith ha creado un sindicato de trabajadoras del hogar y durante la pandemia fue contactada por unas 100 mujeres que viven encerradas como María. Hoy leíamos en las noticias que la policía tuvo que ir a rescatar a una trabajadora del hogar. El domingo le dijo a la empleadora que se iba. La empleadora le dijo que no, que no se podía ir. Y se puso a gritar pidiendo auxilio porque la empleadora le dijo que le iba a matar. Gloria llegó desde Colombia en busca de trabajo. Fue despedida al final del primer confinamiento. Y es que los trabajadores extranjeros corren más riesgos. Tienen que trabajar en España durante tres años antes de que puedan establecerse legalmente. Pero durante ese periodo pueden ser deportados. Yo les había dicho a ellos que yo cumplía mi tiempo aquí en España en mayo y que ya podía empezar a hacer mis documentos. Ellos empezaron con evasivas, con evasivas y no sé, de repente con lo del despido me quedé con esa ilusión de que ellos me habían prometido hacerme en esa diligencia. Ah, bueno, está bien. No te acompaña, pero te carga de más. Ay, bueno, Dios le pague, oiga. Claro, claro. Se mantenía llamando a la policía para que me cogieran y me llevaran, me deportaran. Se siente una vez protegida. Nosotros somos seres humanos que merecemos respeto. Esa es una oportunidad para que las personas, las mujeres y todos los inmigrantes tengamos ese valor de hablar, de luchar y no dejarnos pisotear. Gracias. Gracias.